Cuando ustedes quieran vender, recuerden hablarle a este colectivo, a una comunidad, a una tribu, se dice en el lenguaje digital, más que a lo individual. Esto que pasó es, la gente confía mucho más en lo que le dice un compañero o un amigo que lo que ve en una publicidad. Esta idea del ejemplo es del Big Mac, de la hamburguesa grande que uno ve en un cartel en la ruta, y después cuando va a comerlo al local te dicen, no, ahí aparece sabroso y grande, pero en la realidad es chiquito y no te llena. Bueno, eso la verdad es que con el tiempo se va a ir cayendo porque exactamente la gente escucha lo que dicen las otras personas, lo escucha al instante, lo lee en su móvil. Entonces, cada vez más las empresas, los servicios, tienen que tener mensajes honestos y claros y transparentes, porque el constatar con el otro hace que el test de veracidad sea muy rápido, al instante. Hoy el consumidor, tanto en lo offline como online, que ya es casi una redundancia decirlo, porque para esta generación C, para los nuevos consumidores, el mundo online es tan real como el mundo offline. Casi no hace diferencia entre sus actividades en las redes sociales y sus actividades en el mundo online. O sea, una persona hoy se comunica, arregla salir, cuando sale saca fotos, la sube a su Facebook, lo que pasa en su vida personal lo traduce en sus redes sociales y viceversa. Es decir, para el consumidor nuevo, para esta generación C, no hay diferencia entre el mundo offline y el mundo online. Hoy el consumidor, entonces, habla de los productos que adquiere, habla de las marcas, comenta, comparte, cuando compró algo lo comparte, le da una valoración de lo que hizo, lo recomienda, lo califica, lo defiende como algo bueno o lo condena como algo malo. Y esto es importante, porque esto va a ser, primero, que las compañías, sobre todo pequeñas, gasten en publicidad lo justo y lo necesario, porque es más importante que otro cliente hable de mi producto que una campaña publicitaria. Es más creíble que un consumidor, alguien que compró mi producto, hable bien y recomiende mi producto que una campaña publicitaria. Este es otro tema importante a la hora de vender, a la hora de moverse en el mundo online, que es el test del iPhone o el test de cualquier smartphone, puede ser de cualquier marca, pero todo lo que hagan en el mundo online tiene que verse bien en los celulares. Por una razón, que es que la mayoría de los consumidores, la mayoría de los usuarios, si bien tiene su computador, si bien puede tener su tablet, en general, la mayoría del tiempo está conectado en su móvil. Así que no gasten recursos en hacer algo que no se ve en el móvil, porque tarde o temprano es ahí donde va a llegar la hora de la verdad, es ahí donde el consumidor va a tener un engagement con ustedes, va a realizar una transacción con su compañía. El e-commerce, vuelvo a otro concepto, y es social. No se compra, en individuo no se vive solitariamente esta idea de la persona aislada en su cuarto conectándose a internet solo en la vida, le resta solo a unas pocas tribus de personas que en realidad es más un problema psicológico que podría darse incluso más allá de las tecnologías. Hoy la vida del social, la vida de los medios sociales es social. Se comenta, se va al restaurante con el móvil y se sube una foto y se la muestra a su amigo. Nos sacamos selfies juntos, compramos juntos, recomendamos. La vida web es social, no es individual. Uno comparte lo que hace, comparte cuando va al cine, comparte si le gustó la película, comparte las decisiones antes, durante y después. Pareciera que es un constante hablar en los medios sociales de lo que hacemos y ustedes quizás piensan que es exagerado, pero yo les invito a que piensen en sus amigos y en ustedes mismos cuando hacen una compra, cuando se van de viaje, cuando van a un restaurante. Están diciendo, están geolocalizando, están subiendo una foto de la comida, están subiendo una foto de las personas con las que van. A veces más, a veces menos, pero es una práctica que sobre todo en las generaciones más jóvenes ya es absolutamente natural. Queremos saber y nos interesa ver quiénes de mis amigos, de mis colegas han comprado un producto, cuántos lo recomiendan, qué piensan. A veces es público, a veces es vía Facebook, vía un medio social, a veces es un WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Lo que quiero decir es que nuestra actividad como clientes y como consumidores hoy tiene un marco de compartir. Para una empresa, para una empresa pequeña, esto es una gran ventaja porque nos pone al mismo nivel que una multinacional. Una de las desventajas que las empresas pequeñas tienen a la hora de dar a conocer sus productos a veces es que no tienen presupuesto necesario para hacer publicidad. Bueno, muy bien, si uno sabe utilizar estos comportamientos, puede optimizar sus empresas y sus productos tanto o igual o más que una empresa grande. Porque esto es simplemente conocer y tener creatividad para llegar al consumidor. Tiene que ver más con que tus consumidores y tus clientes trabajen para tu compañía, para tus servicios. Las marcas tienen que facilitar lugares donde los usuarios, los clientes puedan hablar de tu producto. Puedan viralizarlo. Y de esa manera vas a potenciar tu mensaje y vas a llegar a más personas, tanto dentro del país como fuera. Las posibilidades para las pequeñas y medianas empresas son muy grandes y son muy potentes con estas nuevas redes sociales. Es mucho más fácil y más económico hoy llegar a los consumidores vía una red social que armarte un negocio en un shopping. Es más fácil, es más económico. Entonces, nosotros podemos con nuestro producto hoy llegar al consumidor de una manera muy potente vía este camino social. Y este también es un punto muy importante. No pienses en esta generación C como el destino de tu mensaje, sino que esta generación C, estas personas que manejan estos medios sociales de forma tan excelente, transmitan tu mensaje. Identifica a esos compradores que vos te das cuenta que son los que califican, los que participan, los que te han puesto una buena puntuación. Dales premios. Hacelos en el buen sentido trabajar para vos. Cuando saques un producto nuevo, enviáselo de regalo y seguramente esa persona va a hacer un comentario positivo. Y eso va a valer incluso más que cualquier publicidad que pongas en el diario del domingo y te va a salir más económico. Porque esta generación, insisto, es una generación que le gusta opinar, le gusta participar. Es una generación que cuando un producto y un bien o una transacción le resultó amigable y le resultó positiva, lo va a compartir. Acá una característica. Muchas veces me preguntan, bueno, en general las personas así son hombres o mujeres. La verdad es que varía muy poco la forma de comportarse en este mundo entre hombres y mujeres. Así que, de acuerdo al producto que ustedes comercialicen, van a ir pudiendo adaptar el mensaje. Y una gran ventaja también dentro de lo que es el e-commerce y las plataformas de venta es que antes las búsquedas se iniciaban en buscadores como Google o YouTube. Ahora, obviamente, hay muchas que se siguen iniciando así. Pero hay una tendencia, es que la mayoría de los consumidores empiezan la búsqueda de sus productos en plataformas de e-commerce. Cada vez más, es decir que incluso para bienes que luego no adquieren en esas plataformas, lo utilizan como medio de información. Ustedes se preguntarán, ok, ¿cómo llego a este grupo de consumidores? ¿Cómo accedo para que estos nuevos clientes me den bolilla, me presten atención? Uno de los caminos es crear herramientas y aplicaciones que motiven y que inspiren a esta generación a sacar lo máximo de lo que hacen. Es decir, denle espacios para opinar, denle espacios para co-crear con ustedes. Son generaciones que les gustan hacer cosas. Ustedes como marca, como institución, tienen que ser en algún momento provocativos en las redes y a esta generación les gustan los riesgos, les gustan los mensajes arriesgados, los mensajes divertidos, los mensajes provocadores. Esta generación se aburre rápido, hay que motivarlos, hay que llamarles la atención. Y tengan presente que ustedes, como empresas, cuando se involucran en el mundo digital, tienen que crear cultura, por más pequeña que sea, no reflejar una que ya existe. Esto puede darse desde, obviamente, lo más grande que es crear mundos virtuales, que es para unos pocos, pero también puede ser crear un nombre, crear un verbo. Pero anímense a crear dentro de lo que ustedes puedan, porque el mundo digital está para eso y es muy valorado. Este es un ejemplo de Nike, son ejemplos de empresas grandes, pero sin embargo, de apps y de servicios muy poco costosos. Lo que hizo Nike, obviamente que Nike vive de vender indumentaria, pero creó una aplicación muy simple que lo que hace es trackear las distintas características del entrenamiento de un deportista. En este caso, es la misma app que utilizan sus atletas. Por ejemplo, acá está RoadNay, ¿no? Entonces, te regalan a vos como usuario esta aplicación donde vos podés poner cuántos kilómetros corriste, cuáles fueron las pulsaciones de tu corazón, cuántas calorías gastaste, etcétera, etcétera. Y el usuario se siente, y es la verdad, es honesto, está entrenando con la misma aplicación que un atleta de alto nivel. Insisto, esta app no es costosa. Esta app, cualquier empresa mediana la puede mandar a programar, si no es esto o algo. Digo, este tipo de apps no son costosas y se las regalan al usuario. ¿Por qué? Porque el usuario, cuando recibe esto, genera lo que se llama en la web un engagement, un compromiso, que seguramente, llegado el momento, va a comprar tu indumentaria. Porque vos has creado con él una relación de coparticipación, de cocreación, de confianza tan grande, que eso es más potente que cualquier publicidad. Y, obviamente, el producto luego llega. Pero esta es una manera más directa de entrar al usuario, a este nuevo usuario, que simplemente compra estas tenis que son buenísimas, que están buenísimas. Otro punto importante para llegar a esta generación es, no desperdicien los encuentros offline, sino optimizarlos para online. ¿Qué quiere decir? Yo tengo algún evento, tengo una rueda de negocios, tengo una entrevista. De alguna manera, convertila en una pieza digital. Saca una foto, tuitea, hace un video corto, contá una historia y compartir en la web. Una vez más, como les decía, el mundo online y el offline está entremezclado. Entonces, utilicen los momentos offline de sus compañías para convertirlos en mensajes digitales. O no quiero que nadie me toque el logo, o yo tengo un eslogan y este eslogan lo creé yo y nadie me lo toca. No. Pregunten a sus usuarios qué les pareció, denle materiales para que ellos también cambien los colores, creen. Invita a la manipulación de tus contenidos, porque así el usuario se siente parte de tu compañía y es mucho más probable que compre un bien o servicio tuyo. Esto se da, insisto, para productos, pero también para servicios. Por ejemplo, educación, cuando yo hago un curso, yo estoy vendiendo un curso online y le puedo preguntar, ok, estas son las tres primeras clases, ¿qué es lo que quieres ver en la cuarta? Danos tu consejo de qué es lo que necesitas. Entonces, seguramente vas a tener un montón de personas que te van a enviar sus necesidades. ¿Qué mejor estudio que mercado que los propios usuarios diciendo lo que necesitan? Estos estudios de mercado, si uno los quiere hacer por afuera, salen carísimos. Acá tenés gratis, tenés a todas estas personas tirándote sus consejos y sus ideas para poder vos, como empresa, satisfacer sus necesidades. Y lo principal y quizás lo único que tienen que llevarse hoy de esta charla es cuando ustedes quieran adentrarse al mundo online, lo primero que hay que hacer es escuchar a tus fans. Pasar tiempo escuchando lo que dicen en las redes sociales tus clientes o tus futuros clientes o al mercado al que uno quiera apuntar. Porque la gente y los usuarios hablan, la gente da opinión, la gente pide. Entonces, estas ideas, estos contenidos que hacen los mismos usuarios en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Snapchat, en Instagram, son material que las compañías pueden utilizar para armar sus campañas y sus estrategias de marketing, para armar sus campañas y sus estrategias de comunicación. Una vez más, acá son los usuarios los que llevan las delanteras, son los usuarios los que les dicen a las compañías para qué lado ir. Esto voy a dar algunos ejemplos que son interesantes. Esto es también un festival que se realizó en una ciudad donde evidentemente llovió y la gente se embarraba. Entonces, el primer día escribió que volvía a su casa un poco sucio, embarrado. Entonces, Wrangler lo que hizo fue poner una máquina que les lavaba los jeans. La máquina, vos te entregabas tus pantalones y a los 10 minutos te lo daban limpio. Y había, obviamente, un logo ahí de Wrangler atrás. ¿Qué pasó? Si yo voy a un recital con un amigo o con una amiga, un grupo de amigos, y de repente me saco los pantalones o un amigo mío se baja los pantalones para dárselos a lavar, ¿qué es lo más probable que yo haga o que mis amigos hagan? Sacar el móvil, sacar una foto, subirla a Facebook. Porque es gracioso, porque la gente es una comedia, normalmente se cae, aparece en ropa interior. Hablo de gente joven que está pasando un buen momento. Es decir, ¿qué pasó con Wrangler? A este recital fueron aproximadamente 70 mil personas. Hubo más de 300 mil fotos compartidas en todas las redes. Es decir, esto es usar una acción pequeña y saber que ese usuario es muy probable, ese tipo de cliente es muy probable que suba este contenido a las redes. Entonces, crear una situación y dar lugar a una situación que era obvio se iba a viralizar. Era obvio iba a optimizarse en las redes sociales. El logo de Wrangler apareció en un montón de fotos, mucho más que cualquier banda que estuviera tocando en ese recital. Esto también es porque esta empresa, y es lo que les estoy diciendo, entiende que los usuarios nuevos quieren crear sus contenidos y respetan los contenidos y valoran los contenidos que crean personas muy parecidas a ellas. Este es otro ejemplo de una gaseosa que el logo de Spray es tener ser de verdad. Y fíjense qué movida económica. Simplemente pusieron una cámara web, como las que uno puede tener en su casa, en una esquina y le pedían a la gente que dijera ahí su verdad más oculta, su verdad más verdadera, ¿no es cierto? Se llamaba The Truth Hunter, o sea, los buscadores de verdad. Entonces, la gente hablaba ahí, decía cosas como, bueno, yo en realidad he estado toda mi vida enamorado de mi cuñado. O sea, pavadas, cosas secretos, que lo que hizo, y luego la gente premiaba el secreto más secreto. Nada, tenía obviamente cierta relación con la sed de verdad, pero lo que hizo acá es viralizar esta plataforma, es decir, que miles de personas entraran a esta plataforma a ver a la gente a decir sus secretos, y de paso arriba estaba obviamente Spray y el logo. Insisto, este tipo de acciones de marketing son baratas. No es que las puede hacer solo Spray, las puede hacer una pequeña y una mediana compañía, porque no salen mucho dinero. Eso es una gran oportunidad. Esto es otro punto muy importante, si bien vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde algunas actividades son muy parecidas en los distintos países, cuando ustedes piensen sus campañas digitales, ánclenlo en lo local. ¿Por qué? Porque el mundo social es un poco como volver al barrio. Todos nos conocemos, a todos nos gusta hablar nuestro idioma, entonces sus estrategias de comunicación tienen que anclar en lo local. Si quieren vender afuera, tienen que tener en cuenta las características de los países donde quieran vender, de las ciudades donde quieran vender. cómo se habla, los modismos, las costumbres. Es muy difícil vender algo, es muy difícil posicionar una marca sin tener en cuenta lo local. El modo beta, el modo de cómo trabaja Google, todos hemos visto cómo Google lanza productos y luego de quizás uno o dos años los da de baja. Bueno, eso se llama modo beta, eso está bien, no es que, uy, estos ingenieros de Google prueban cosas y las sacan sin probar. No, la manera que tienen de probarlas es con el cliente. Si funciona con el cliente, las seguimos desarrollando. Si no funciona, las hacemos morir. Hay un, esto se llama, como digo, modo beta, es una evolución, una revolución, un comprometerse a optimizar cada vez más escuchando al cliente, escuchando al usuario. Insisto, esta generación, esta nueva forma de comprar y de vivir en la web, respeta a estas marcas que están constantemente experimentando con cosas nuevas. Las empresas que se quedan, lo que les funciona en este mundo, mueren, porque el nuevo cliente quiere ser motivado, quiere ver cosas creativas todo el tiempo. Otro tip que suele ser muy importante es esta ansia de este nuevo cliente de ir de viaje, ir de aventuras, descubrir experiencias, lo deben haber escuchado, hacerlos vivir experiencias. Las marcas pareciera que lo que tienen que hacer es plantearle a este usuario una nueva forma de vivir cosas, de experimentar. No solo venderle un producto, sino mostrarle un nuevo o una nueva manera de viajar, de recorrer, de descubrir. Acá hay otro ejemplo también muy económico de un nuevo teléfono que en su momento eran los N, que tenían una cámara de filmar y de fotos muy potente de Nokia, y se contrató cuatro blogueros. Insisto, no eran cuatro periodistas tradicionales, eran cuatro blogueros donde, no sé si se les pagó, pero si se les pagó fue muy poco, pero lo que se hizo fue darles este nuevo celular y lanzarlos a la ciudad para que ellos con ese celular pudieran filmar y transmitir lo que estaban viviendo. Lo que pasó acá es que no solo los blogueros le transmitían a sus fans o a sus lectores del blog todo lo que estaban viviendo, sino que un montón de otros usuarios empezaron a perseguirlos por la ciudad. Los persiguieron y les sacaron más fotos y retrataron lo que ellos vivían, obviamente en un número muchísimo mayor que lo que ellos mismos pueden hacer. Cuestión de que esta campaña fue un éxito porque no solo en un momento había cuatro blogueros recorriendo una ciudad, sino que había un montón de usuarios persiguiendo a los blogueros. Y se transformó en una aventura muy divertida y donde todo el mundo subía fotos y tenía un hashtag con la marca. ¿Cómo ocurrió esto? No fue casualidad. Es que Nokia sabe cómo se comportan estos usuarios. Nokia sabe que si una persona de esta nueva generación tiene la oportunidad de participar en una aventura, lo va a hacer. Y si participar es ir, sacar una foto y compartir, mucho más lo va a hacer porque es algo que lo hace con total naturalidad, que le sale solo. Entonces había que poner a cuatro personas que son influencers en el mundo digital y ponerlas a recorrer un lugar, a buscar tesoros, a buscar cosas divertidas. Era obvio que un montón de gente los iba a seguir y también iba a publicar. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que yo estoy mostrando obviamente casos de éxito de campañas, pero cuando ustedes se lancen al mundo digital, sepan que ya no hay tanto campañas, sino que hay una conversación. La marca, la compañía, la empresa que está en el mundo digital tiene que saber que está comprometida a contestar, a hacer una interacción constante con sus usuarios. No puede empezar a hablar porque lanza un producto y después desaparecer. No puede contestar comentarios simplemente cuando está en una etapa de vender y luego cuando viene la parte de postventa no contestar. La empresa tiene que conversar con sus clientes siempre porque el mundo digital es interacción y la manera de tener un buen engagement con tu cliente y de ser fuerte con tu marca y con tu empresa es conversando con tus clientes. Vuelvo a reforzar este concepto. Las decisiones de compra son más del conjunto que individuales. Una vez más, tengan esto en cuenta. Y lo que ustedes hacen no compite con la publicidad. Cualquier movida que hagan desde sus plataformas, desde sus empresas, tanto en lo local como en lo internacional, no compite con la publicidad, sino que compite con la cultura popular. Los contenidos de internet son cultura popular en este momento. Y para terminar esta presentación es para un poco motivarlos a que se puede, motivarlos a todas las ventajas que tienen las pymes y las ideas creativas. Fíjense que Uber, la compañía de taxis más larga del mundo, más larga, perdón, más grande del mundo, no tiene ningún vehículo propio. Fíjense que Facebook es hoy el medio de comunicación más grande del mundo en cuanto a contenido y, sin embargo, no crea ningún contenido propio. Alibaba, que es como el eBay chino, es la tienda de retailer que más vale, no tiene inventorio, no tiene stock, no tiene productos propios. Y Airbnb, que es la compañía más grande de hospedaje, más grande que todas las cadenas de hoteles juntos, no tiene pisos ni departamentos propios. Es decir, hay un nuevo modelo de negocios que tiene que ver con lo digital y que se basa esencialmente en el conocimiento de cómo se manejan los usuarios. Así que como pymes y como empresas pequeñas, aquí tienen una gran oportunidad. ¿Pero qué tiene que ver o cómo se comportan las culturas originarias o la identidad cultural de cada país? Con un gran peso. Insisto, las redes sociales son como un volver al barrio. Es volver a agarrar aquel momento en que uno se conocía con el vecino. Estas tribus digitales que se forman, se forman luego en la mi última presentación, voy a andar en este punto, se forman por intereses en común, por pasiones en común. Como cuando uno vivía en el barrio sabía quién era tu vecino, quién había sido su madre, quién había sido su padre, dónde vivía su abuelo. Sabía que no te podían mentir porque uno vio cuando se mudaron y si bien se podían decir, ay, yo tengo mucho dinero, uno vio que bajaron una televisión sola y no tres. Entonces, esa misma situación del barrio, de lo original de donde era uno, del conversar con el otro, se da hoy en estas comunidades sociales. Si uno participa de una comunidad, por ejemplo, fanática de los perros ovejeros alemanes, uno todos los días entra ahí, charla, uno se junta en la plaza con esa gente, uno sube fotos de su perro. Entonces, vos no podés mentir y a lo largo de la cotidianidad te vas entendiendo con esa gente. Al igual que un barrio, si vos entraste a un lugar, a una comunidad así con intereses, saludás, te hablan, vos tenés que contestar, lo mismo que haces en tu barrio, no podés irte y no contestar. Pareciera que esas mismas leyes de cotidianidad que teníamos antes cuando vivíamos en barrios pequeños y no en megaciudades, es lo que ocurre en estas comunidades o estas tribus virtuales. Perdón, yo me refería al tema cultural genuino, vale decir, por ejemplo, en el caso peruano, el tema primordial, que a lo cual yo veo en mi patria, que está perdido. ¿En qué me refiero perdido? La cultura inca, si bien es cierto, es valorada por cada uno de nosotros, pero si le preguntamos incidentemente qué es lo que identifica como inca, de repente no lo reconoce, no lo sabe, por lo que nos ha hecho una historia a veces. Inclusive podemos hacer una encuesta aquí mismo qué sabe de la cultura inca y de repente no lo sabe precisamente. ¿Por qué? Porque están añadidos en el cotidianismo de lo que ocurre en su medio publicitario y eso es lo que es absorbido para que pueda ser identificado con esa cotidianidad, pero más no para la genuidad, lo genuino de la cultura. ¿Me comprende? Porque yo, perdón, yo le hago esta pregunta porque yo ahorita estoy, justamente fui presidente en una asociación de vecinos y trato, obviamente, de luchar y tomando herramientas de este tipo de cosas, para poder yo ser más genuino a lo que deseo influenciar sobre esta comunidad. Sí. Primero quiero decirte que me excede totalmente por ahí el tema de una sociología folclórica, de la problemática de estos pueblos. O sea, soy un analista digital. La verdad es que para hablar con capital simbólico de lo que sería esta problemática, tendría que venir un sociólogo. Lo siento mucho. Yo lo que sí te puedo decir es que esto es un gran arma para potenciar esas cosas, así como para potenciar los derechos humanos, así como para potenciar una democracia transparente. Yo te podría decir que la cultura tiene, en las redes digitales, un medio potente para llegar a mucha gente y un medio genuino, donde a diferencia de los grandes y las grandes corporaciones publicitarias o medios de comunicación, donde solo hay un emisor que emite, acá hay un emisor que contesta, que es interpelado y que tiene que contestar. Entonces me parece que son un arma muy buena para transmitir ciertos valores, como pueden ser la de los pueblos originarios. La problemática puntual de un pueblo originario, perdón, me sobrepasa, o sea, no podría contestarte. Sí creo que los medios sociales, los social media, han sido canales y siguen siendo canales muy importantes para la transmisión de algunos valores, como puede ser la cultura originaria de un país. Luego, como toda buena idea, tiene un trabajo detrás y una estrategia, ¿no? No es cierto, es quizás el camino de conocer una vez más a tu usuario. Insisto, son herramientas muy potentes, me parece que hay ciertos aspectos también que tienen que ver con una estrategia que sobrepasa lo digital. Esto es la presentación más general. Cualquier persona que me quiera preguntar más en concreto también podemos seguir charlando. Voy a ir ahora un poco más al tema que fue real, la primera convocatoria, que es el tema de e-commerce. Y después de un break, vamos a ir a un tema más general de cómo llegar emocionalmente a los consumidores, que ya vuelvo a tomar un poco la mano. Ahora, me parece importante para transmitirles a las pequeñas y medianas empresas qué son las cosas, cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de activar un e-commerce. Y esta es una presentación que viene de, se llama Actívate o Actívate, y tiene que ver con Google, con un montón de estudios que hizo Google a la hora de cuáles son los aspectos que una compañía cuando se lanza al e-commerce tiene que prestarle atención. Voy a pasar rápidamente. Son temas técnicos, por ahí son arduos, pero es para, luego cada uno puede profundizar en lo que le interese, pero para que tengan en claro exactamente qué es e-commerce y qué no. La definición de e-commerce, como sabemos, es el concepto de la compra y ventra de productos y servicios a través de un medio electrónico. Es decir, si yo vendo por folletos, si yo vendo por correo, no es e-commerce. Tiene que haber una red informática en el medio que es donde se realice la transacción. Hay distintos tipos de e-commerce. E-commerce que tienen que ver con una empresa vendiéndole al consumidor final, el B2C, una empresa vendiéndole a otras empresas, empresas que le venden a otras empresas y al consumidor, otro tipo de e-commerce que es entre pares, que pueden ser dos sistemas vendiéndose, otro tipo de e-commerce que es entre consumo, y el e-commerce que es entre un gobierno o una institución estatal y el consumidor que tiene que ver con licitaciones públicas. A veces se dan, no todos, pero muchos de estos mezclados, y lo primero que tiene que hacer una compañía es identificar qué tipo de e-commerce va a realizar. Porque de acuerdo al e-commerce que va a realizar, va a contratar o va a desarrollar una plataforma u otra. Un concepto básico es que el del primer e-commerce, que es al consumidor final, el B2C, es que es un retail, es decir, es la venta de bienes individuales, de bienes o servicios individuales. Y, bueno, son las más conocidas, Mercado Libre, Amazon y eBay, son las que más han crecido en estos últimos tiempos. Y es importante saber que estas plataformas no engloban lo que es la distribución. La distribución va por otro lado. Puede ser que la compañía que venda sus productos lo distribuya, puede ser un correo, DHL, etc. Pero la plataforma es más que nada un masker place, una vidriera, donde muestra productos y donde relaciona gente que vende con gente que compra. Una característica súper importante es que hay una amplia oferta. Uno puede encontrar el mismo producto vendido por diferentes empresas. Así que, ojo, si nuestro negocio es este, ¿por qué yo tengo que tener un producto que me diferencie? Sea por el precio o sea por cierta característica, porque la oferta es muy amplia. Esa distancia, obviamente, y una gran ventaja es que no hay una limitación física. Es la tienda la que vende, así que yo puedo llegar a mucha gente, puedo llegar a todos los países donde esa tienda existe. Atrás de esto, como decíamos, hay un trasfondo tecnológico importante y se tienen que dar una concordancia, una sinergia entre varios elementos. Un negocio que vende, tiene que ser a distancia y tiene que estar esta tecnología, esta plataforma tecnológica intermediando entre los artistas. ¿Qué pasa? Yo tengo un producto que quiero vender, tengo un servicio y no tengo dinero o todavía no estoy preparado para invertir en la creación, en la programación de una plataforma. Hay puntos intermedios, hay puntos de tiendas que ya tienen todo armado para que yo no tenga que crear y que programar una plataforma de cero. Por ejemplo, algunas son Mercado Libre, que es quizás en la región la que más se conoce, es parecido al eBay, pero es una empresa que está en toda Latinoamérica, tiene más hoy de 8.000 empleados y es el quinto sitio en tráfico del mundo y tiene la conversión a los distintos países donde opera, tanto en dinero como en porcentaje, etcétera, de lo que se queda. Y luego hay otra plataforma que es un poco la que vengo a representar hoy, que es Conecta Américas, que es un marketplace gratis donde las empresas, las pymes en general, pueden sacar un usuario, crear su perfil y comercializar con otras pymes, por ejemplo, vendiendo en otros países, exportando o importando servicios sin cobrar ninguna comisión. La plataforma o este tipo de plataformas lo que hace es validar que esas pymes que participan son pymes legales, pymes que pagan sus impuestos, pymes que están trabajando en blanco. Entonces, lo que hace acá estas plataformas es dar un marco de legalidad a cualquier tipo de comercio, sobre todo al comercio internacional. De ahí que a veces uno dice, bueno, yo quiero exportar, pero no sé, no tengo despachante de aduana, no sé quién me va a comprar afuera, no sé a quién le voy a vender afuera. Bien, este tipo de pasos intermedios son buenísimos para empresas que están comenzando. Yo puedo comenzar teniendo mi e-shop en Mercado Libre, por ejemplo, si mi producto va al consumidor final o si tengo un producto para otra empresa, un B2C, puedo comenzar en una plataforma como Conecta Américas. Luego están las cuponeras. Las cuponeras son estas plataformas, grupones de la más conocida, es de Google, donde yo tengo un negocio y le doy al usuario de la cuponera un descuento más grande de lo normal y esta cuponera se compromete a mandar mi producto y mi servicio a toda su base de datos. ¿Cuál es la ventaja acá? Que esta cuponera ya tiene una base de datos, ya tiene un mercado absolutamente cautivo que todos los días en su email por resolución propia recibe las ofertas. Y también un poco de marketing porque mi marca va a aparecer en sitios que son muy visitados. ¿Cuál es la desventaja? Es que esa base de datos usualmente no está muy segmentada. Es decir, que quizás gente que normalmente compra muebles, si yo vendo hawaianas, le voy a llegar con un producto que quizás ese usuario no necesite o no tenga interés. Pero quién sabe, es una manera también de ampliar nuestro mercado. Y luego, que estas cuponeras trabajan muy bien el tema de ofertas puntuales como Día del Padre, Hot Sale, Cyber Monday, Black Fridays. Tienen un montón de dinero puesto en marketing que nosotros nos ahorramos en gran medida como empresas en ciertas fechas puntuales donde salen y donde los usuarios están prontos a recibir las ofertas de estas compañías. Acá donde está como viéndolo desde el lado del cliente, o sea, yo recién les di las opciones más fáciles desde el lado de la compañía. La verdad es que para el cliente es un poco lo mismo. El cliente compra donde quiere, donde puede, donde le resulta más cómodo, donde le resulta más barato. Y si tiene que comprar una plataforma propia de la tienda, una web, si puede ir a una subasta, cupones de descuento. Es decir, el cliente compra en todas partes. Por ende, ¿cuál es mi consejo? La verdad que con tiempo no hace falta todo de golpe, pero lo mejor es estar en todos lados. Es tener mi plataforma, pero a la vez participar en cuponeras, participar en plataformas como Mercado Libre o eBay. Por ahí no toda la línea de productos. Por ahí quizás una sola línea de producto va a Mercado Libre. Luego otra va a las cuponeras. Depende de los precios, depende de las características. Pero en cuanto más lugares estemos, mejor. Estas son algunas de las cifras del comercio electrónico, ¿no es cierto? De las características que más suele funcionar. Y en primer lugar está todo lo que es descargas, aplicaciones y luego todo lo que es turismo. Pero no se desanimen, no es, es al revés, no es que como ustedes dicen, yo no vendo pasajes o no vendo hoteles, no puedo participar en el mundo online. Al revés, si su producto no está entre los primeros, más posibilidades tienen. O sea, hay un margen más grande de crecimiento cuando ustedes están comercializando algún servicio que no está entre los primeros. hoy, si alguien viene acá y me dice, bueno, yo quiero poner una agencia de viajes online, yo te diría, y te la tenés muy difícil, porque tenés un montón de competidores, porque la verdad es que justo el mundo del turismo es uno de los principales rubros que más creció, que más optimiza el mundo online. Entonces, es al revés. Cuanto más ha tardado el producto o el servicio de ustedes, mayores posibilidades tienen hoy. Una vez acá, está el billete, hoteles, pasajes, esto es lo más comprado. Después también está todo lo que es reservas de restaurant o de espectáculos, hay mucho de ropa deportiva, algo de libros, todo lo que son servicios financieros también es importante. Bueno, después ya es como que a partir de libros, revistas, servicios de internet, se homogeneiza un poco. Pero hay de todos. En internet se vende de todo, pero todavía hay muchas cosas que no se venden y hay muchas posibilidades. ¿Cuáles son los aspectos claves del comercio electrónico para tomar en cuenta? Un poco esta, se las dejo un minuto para que lo vean. Es la cadena de valor, tenés que tener un producto que de alguna manera se diferencie. Tu estrategia de producto es buscar cuál es tu ventaja competitiva. Puede ser el diseño, puede ser el desarrollo. La semana pasada estuve en Colombia con una empresa que vendía relojes a mercados internacionales y entonces le preguntaron cómo puede hacer una empresa colombiana para competir con los chinos que venden relojes muy baratos. Es decir, que es muy difícil que tu diferencia ahí sea el precio. ¿Y cómo puedes hacer una empresa colombiana para competir con los suizos si es por calidad? Que también vende. Y dijo, mis relojes no son relojes, son piezas de arte y son piezas de arte autóctonas y eso es lo que vende. Que sea un reloj era un atributo más, pero lo importante era que eran piezas de arte hechas en Colombia. Esa es una ventaja competitiva. Así que están ustedes a hacer un ejercicio y ver qué es lo que venden de distinto. Puede ser el diseño, puede ser un tema de precio, puede ser un tema de validación de servicio por venta. ¿Qué es lo que los va a diferenciar para vender en el comercio electrónico? Luego es muy importante cómo darse a conocer. Aquí es donde entran todas las redes sociales. Ah, yo quiero vender por Facebook. No, por Facebook no se vende. Por Facebook se posiciona. Por Facebook se da a conocer. Las redes sociales son lugares de captación de tráfico. ¿Cómo vendo? Esto es cómo puedo, cómo funciona mi plataforma de transacción. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuánto es lo que tengo que vender para ganar dinero? ¿Cómo hago el tema de cobrar el delivery, la entrega, todo lo que es la logística, las operaciones? Estos son temas claves para cada uno de estos temas. Hay expertos, ¿no es cierto? Quizás en el tema de estrategia de producto es algo in-house, es algo que ustedes, cada uno lo tiene que ver en su compañía, pero por ahí para lo más probable es que el tema de logística lo tengan que terciarizar en un correo, en DHL, en alguna otra empresa que terciariza. Lo mismo el tema medios de pago. si ustedes como PYME van a cada banco, a cada tarjeta de débito, a cada sistema de encriptación de datos a negociar, van a perder mucho dinero y van a perder mucho tiempo. Es mucho mejor terciarizar en empresas que ya se especialicen y tengan como servicio los medios de pago. Es decir, hay un montón de factores a tomar en cuenta a la hora del e-commerce, de los cuales algunos se pueden acercar a ustedes y otros van a tener que ser terciarizados. La primera ley del e-commerce es ganar dinero. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes me dirán, obvio. Sí. El tema es que como este mundo es rápido, no podemos invertir en el largo plazo. El dinero tiene, una plataforma de e-commerce tiene que dar dinero pronto. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos los factores antes de lanzarlo y no lanzarlo y empezar a perder dinero. Cuando yo lanzo la plataforma, yo ya tengo que haber podido resolver el tema del cobro, del pago, el tema logístico, el tema publicitario, el tema legal. Hasta que no resuelvo todo, no lancen porque se van a empezar a desesperar. Tengo todo sigo invirtiendo y no empiezo a ver que el dinero vuelve. Es decir, es la diferencia, por ejemplo, de un negocio que uno pone en una tienda que, bueno, yo abro un negocio, no pongo todos los productos, todavía no tengo todos los medios de pago, sin embargo, la gente entra y sigue comprando porque mis productos son buenos. En el e-commerce, cuando ustedes se lanzan, los temas de transacción, los temas de cobro, de pago, de delivery, tienen que estar resueltos antes de activar la plataforma. Otro aspecto clave es esto que hablaba de la diferenciación, el Unic Selling Proposition, cuál va a ser mi ventaja, cuál va a ser mi valor, por qué yo estoy vendiendo esto y de qué manera. Y, insisto, abran su cabeza, pueden ser muchos factores distintos, no necesariamente el precio, no necesariamente va a ser que mi producto sea más barato y venda más, puede tener otras características que nos diferencien de la competencia. Estas son algunas como una especie de test que uno a veces dice no, el producto tiene que ser valioso, raro en el sentido de que quizás puede ser extraño o escaso, no puede ser sustituible, estas son algunas de las ventajas no necesariamente esto tiene que ser así, pero alguna de estas ventajas tiene que haber o por ejemplo tiene que ser una plataforma que es muy amigable, que le hable de una forma muy identificatoria al cliente o tiene que darte los tres primeros deliveries gratis o el servicio postventa tiene que ser súper personalizado, es decir, en las distintas etapas de la venta y de la transacción tiene que haber algo que nos diferencie. Quizás, insisto, no sea lo que nos diferencia el producto, sino otra cosa, pero búsquenlo antes de activar la plataforma. Bueno, acá es un poco lo mismo, solo que esta idea de poner ejemplos no es que ustedes tengan que vender o tengan entre su línea de producto un Messi o un Ronaldo, sino quizás también podemos saber que cuando tenemos algo que nos diferencia a través de una buena estrategia de comunicación y una buena estrategia de marketing, tomando en cuenta todas las cosas que les compartí en la primera presentación, podemos volver a un producto en un Messi o en un Ronaldo, podemos volver a algo que juegue para nosotros de manera súper positiva. Así que, insisto, cuando hacen estos planes de marketing de e-commerce, piensen en grande, piensen con este nuevo marco de pensamiento digital. Hay cosas que son raras, difíciles de encontrar o inimitables por cómo se comunican, no solo por lo que tienen en sí de valor. Y esto es un poco lo que decía, no basta con tener esta ventaja competitiva, sino que hay que saber gestionarla, hay que ver cómo la comunicamos, cómo la cobramos, cómo es el servicio a la persona que termina comprándola. Producto, servicio y precio. Esto ha sido, es que en lo digital, si alguien ha estudiado marketing, se ha vuelto un poco al origen del marketing, siempre estos eran los actores principales de una campaña de marketing y ahora ha sido un poco también lo que se ha vuelto. De alguna manera nuestros productos pueden ser únicos o pueden ser los mejores dentro del rubro o pueden tener un precio más barato. Ojo con el precio porque cuanto más bajo el precio el margen de ganancia va a ser menor. Así que, hacer un negocio rentable cuando mi negocio está basado en el precio es difícil. Esta es otra de las estrategias que hay que tener en cuenta. En realidad es el mediano plazo. Una vez que yo ya lancé y ya activé mi plataforma, cómo hago para minimizar los costos, cómo hago para llegar a una cantidad cada vez más grande de gente y cuál es el margen y la contribución al negocio. En el e-commerce, salvo que nuestros productos sean realmente caros, que en general no pasa porque los productos caros todavía se compran offline. No es cierto, si yo me quiero comprar un auto, una camioneta, yo puedo ver y puedo buscar información online, pero lo más probable es que para comprarla vaya al concesionario y lo compre en el mundo offline. Es decir, que en general los productos caros se compran offline. El negocio del online, el negocio del e-commerce es el tamaño, es la cantidad, es el volumen. Tengan eso en cuenta porque eso es lo que en general en la mayoría de los casos le da un éxito en el mediano y en el largo plazo. Acá volvemos a Porter. A veces, como les decía, es volver un poco al comienzo del marketing, compartir por liderazgo o en costos o en diferenciación. Anótenlo en sus empresas. Venga, bueno, vamos a ir por este lado, vamos a ir por este. Si es por costos, hasta dónde puedo bajar el costo y cuánto es la cantidad que tengo que vender y si es por diferenciación, en qué me voy a diferenciar. También puedo diferenciarme con la forma en que me voy a conocer, la forma en que logro que alguien me compre. Por ejemplo, ahora hay muchas empresas, sobre todo en el mundo online, que lo que hacen es diferenciarse por una buena acción. Vos, me compras un producto, el 80% de lo que vale ese producto, me lo quedo yo en mi compañía y el otro 20% lo dono a una buena obra de calidad. Fíjense que es una manera de diferenciarse que no tiene nada que ver ni con un atributo del producto ni con la logística, perdón, ni siquiera tiene que ver con la plataforma donde está hecha. Es una estrategia. Yo ayudo y participo de la responsabilidad social y vos también y con esta estrategia ambos nos beneficiamos y yo diferencio mi negocio. Lo que digo es, una vez más, en el mundo online se premia la creatividad, sean creativos en la manera en la que se van a diferenciar. Ahora viene quizás la parte más ardua de tener en cuenta en un e-commerce y es el tema de cómo el usuario paga. La verdad que el usuario cada vez más paga mediante medios electrónicos, es decir, que paga con su tarjeta de débito, con Mercado Pago, con Paypal, muy pocos y cada vez más contra reembolso, pero todavía sigue existiendo. También hay transferencia bancaria, etc. Insisto, es un tema arduo, es un tema técnico, en un comienzo y quizás si consiguen un buen proveedor, una buena agencia que maneje esto, ustedes como compañía, si venden otro, obviamente en general otro servicio, otro producto, terciaricen esta parte, contraten a empresas que se dedican a medios de pago. Hay muchas, hay buenas, hay confiables, es un aspecto que en general está bueno terciarizar. Consejos para empezar, por si alguno no empezó, el e-commerce, como todo lo que tiene que ver con la estrategia digital, te tiene que gustar, porque lleva mucho tiempo, porque llega mucha pasión. Si vos tenés una compañía que se está por venir abajo y creés que lo vas a salvar por el e-commerce, no sé si ese es el camino correcto. El camino correcto es hacer algo que sea tu pasión, que tengas las ganas de ponerle el tiempo, los recursos y la creatividad necesaria. Prueba, innova, fíjate, escucha al cliente una vez más, el cliente quiere servicio, el cliente quiere que le llames la atención, busca nuevas cosas. Estos son algunos de los aspectos claves del comercio electrónico, porque, insisto, es un lugar, es un aspecto, es un nuevo universo donde hay que llamar la atención al usuario, donde hay que hacer las cosas amigables, creativas, customizadas, y eso es mucho más importante quizás que desarrollar la misma plataforma, es que la empresa entienda que todos los empleados de tu compañía entiendan que ahora vas a estar jugando un partido en un ambiente donde el usuario, el cliente exige, el cliente es especial. La parte tecnológica es crítica, obviamente tenés que tener una buena plataforma, como les dije antes, a veces podés no empezar con tu propia plataforma, sino que podés contratar otra plataforma, como podría ser estos mercados libres que hemos visto, o por ejemplo algunos software como Tienda Nube, que te dan ya la plataforma de e-commerce hecha y que ellos ya se encargan de todo, y lo único que uno como compañía tiene que hacer es cargar sus productos y servicios, las características lo más detalladamente posible y ver cómo la adaptamos a nuestras necesidades. Las ventajas de este tipo de plataformas ya hechas, como por ejemplo Tienda Nube, es que ya está todo hecho, insisto, ya te resuelven un montón de problemas. Las desventajas, aparte de que te cobran un fee que tampoco es tan caro, es que no son customizadas para nuestros productos. Por ejemplo, si nosotros vendemos un producto que se caracteriza por algo estético, por algo artesanal y queremos mostrar un video de cómo lo hacemos, estas plataformas no lo tienen. Te dan quizás solo la opción de poner tres, cuatro fotos. Entonces, depende de tu producto o tu servicio, es que te va a convenir o contratar una plataforma de terceros o desarrollar tu propia plataforma. Tema importante es que en gran medida las barreras internacionales a través del e-commerce se pueden traspasar y tu comercio, tus productos o servicios se pueden vender en otros países, en otras regiones, etc. Se pueden vender anywhere, anyhow, anytime, es decir, que se pueden vender en cualquier lugar, de cualquier modo y en cualquier momento. Los mercados se vuelven globales es lo que nos permite llegar a todo el mundo, llegar a toda hora una gran ventaja, una gran perspectiva del negocio, pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Hay que, antes de empezar a vender afuera, hay que tener en cuenta que hay costos de logística, ver cómo resolvemos ese tema, hay que tener en cuenta que hay cuestiones tecnológicas, hay que tener en cuenta que el marketing no es lo mismo hacerlo local que internacional, hay que tener en cuenta los agentes o la gestión del talento en otros países, los idiomas y las diferentes culturas y ver si presento mi producto como local o como global. El otro día también me contaban un caso muy específico de una tienda que vendía fajas, que estaba vendiendo muy bien en Colombia y ahora quería vender en México. México, que es un mercado increíblemente grande y que pareciera más fácil de acceder que Brasil porque es el mismo idioma, todo lo que son los nombres de las caderas, las fajas eran para, no es cierto, la cadera, la cintura, se llama distinto, espero que acá se llame parecido a lo que estoy diciendo, si no, pero digamos, tenían todo, entonces, una serie de características de los productos con nombres muy distintos y la empresa que los asesoraba les dijo que tenían que crear otra plataforma. Estas son las cosas a tener en cuenta, no es necesario cuando uno internaliza crear otras plataformas, sino la misma plataforma que hoy sirve para lo local puede tener diferentes cambios tecnológicos como por ejemplo para cambiar la moneda y que los precios aparezcan en la moneda local y como para cambiar ciertas características de los productos. Estas son las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando lanza sus productos afuera, así que tengan en cuenta cuál es tu capacidad de producción y de disponibilidad de productos, cuál es tu velocidad de respuesta para la compra, cuáles son los medios de pago que se utilizan internacionalmente, tema logística vital, los costos, vean si los costos de la logística los van a atraer ustedes, se los van a poner al cliente, van a ir 50 y 50, cómo es esta cuestión y lo positivo es que el potencial de crecimiento obviamente es enorme, es muy grande, ya lo vemos en un montón de compañías y así que a veces es cuestión de informarse bien, de tomar en cuenta estos factores y de animarse porque la verdad es que las oportunidades son enormes. bien, esta ha sido como la primera parte donde fui, traté de darles una visión global de lo que hoy está pasando en el mundo e ir más a lo más técnico. Ya luego, después del break, vamos a hablar de cosas más entretenidas como qué postear en Facebook y dónde puedo llegar con mis redes sociales a nivel comercio electrónico y a nivel posicionamiento de marca. Si quieren, pueden hacerme las preguntas ahora y si no, más adelante, como ustedes gustan.